Oh mi dulce Peach, eres mi lucero Para mi no hay otro igual, eres un ángel del cielo Yo solo vivo para ti, vivo para decir te quiero Te quiero Un reporte de nuestra inteligencia, un humano con bigote apareció en el reino champi La princesa estuvo entrenándolo, traman algo malo majestad Ven, toca conmigo ¿Y es un humano? ¿De dónde se supone que vino? Pues, no, no sé ¿Y a la princesa? ¿La granja? Pero mi señor, tírense al espejo, sabe que no tiene de qué preocuparse Lo sé, no me intimida Averigua quién es él y qué es lo que planea De inmediato, mi señor, puedo levantar la cubierta Aún no hay mejor maestro, señor